Mientras en el interior del Capitolio se discuten las cláusulas de una posible legislación de control de armas, afuera, activistas, madres, estudiantes y legisladores hacen escuchar su voz sobre la necesidad de detener la violencia armada. Es hora de ser valientes, es hora de hacer algo, porque la inacción es inaceptable, no es una opción. Los hechos de sangre ocurridos recientemente parecen haber abierto la oportunidad de generar discusiones sobre la problemática. En ningún otro lugar del mundo un niño como mi hijo de cuarto grado va a la escuela a discutir con sus compañeros sobre dónde van a esconderse o hacia dónde van a correr cuando el pistolero entre a su escuela. Eso solo ocurre en Estados Unidos y no tenemos que aceptarlo. Testimonios de víctimas de tiroteos refuerzan la necesidad imperiosa de que el Congreso legisle sobre el control de armas. Caroline perdió a su hija y ella misma fue herida por un pistolero. Él tenía 18 años, vino con una pistola y le disparó a mi hija matándola. Luego me disparó tres veces, me dejó un orificio gigante en la espalda, lastimó mi hombro y perdí un pulmón. Me solidarizo con todas las madres que están temerosas de mandar a sus hijos a la escuela, que ya no pueden prácticamente dejarlos ir tranquilamente a ningún lugar por este problema viral de la violencia de armas. Según los propios legisladores, el principal obstáculo es el sometimiento republicano a los intereses de la NRA. Las discusiones pretenden encontrar un punto en común. Los requisitos para poder comprar una arma, en primer lugar, y una inversión enorme en la salud mental de los Estados Unidos. No es todo lo que pedimos, no es todo lo que sería una solución para la violencia en nuestro país, pero es un paso para adelante. Algunos legisladores creen que el diálogo representa una oportunidad. Dejar pasar el tiempo no beneficia nuestro esfuerzo, no ayudará a alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que tomar ventaja de esto inmediatamente. Todo parece indicar que por primera vez en muchos años, el Congreso podría aprobar una ley de sentido común. Sin embargo, nada está dicho hasta que se lleve a cabo la votación. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.